Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. Yo la conocí, baby, porque siempre me olvidaste que yo no te sigo a mí. No, 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 espérate, espérate, espérate. Yo tengo una norma para todos los artistas que pisan mi escenario. ¿Eso es verdad? Claro. Es que él no me dijo nada. ¿Ustedes conocen la norma? El artista que sube a cantar conmigo no solamente puede cantar una noche. ¿Pero qué? Entonces, ¿no? Nati, mira, y más que tú estás en tu tierra, con un público que también te ama y te quiera...